Hoy escuché tu voz Después de tanto silencio Hoy ahora sé Tus dulces promesas Hoy escuché tu voz Después de tanto silencio Hoy agradecer Tus dulces promesas Por eso yo Pasa lo que pase Creer en ti Venga lo que venga Seguiré aquí Pasa lo que pase Creer en ti Mi dulce Señor Pasa lo que pase Creer en ti Venga lo que venga Seguiré aquí Pasa lo que pase Creer en ti Mi dulce Señor Tú eres mi fuerza Eres mi ayuda Eres mi ayuda Oh Señor Tú, tú eres mi fuerza Eres mi ayuda Oh Señor Oh Señor Tú, tú eres mi fuerza Eres mi ayuda Oh Señor Tú, tú, tú eres mi ayuda Oh Señor Señor Pasa lo que pase 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 Tú, tú eres mi fuerza Eres mi ayuda Oh Señor